¿Qué es el turno de preguntas? Vamos a continuar con el turno de preguntas, pero antes nos va a dar un poquito de inspiración Cindy, que nos va a cantar una bonita canción. Estoy muy contenta de cantar una vez más. En la vida afrontamos muchas dificultades, muchos retos. La cuestión es que también podemos recurrir a muchos seres para pedirles ayuda, como ángeles, maestros ascendidos, el Espíritu Santo, podemos tener su ayuda. Quiero señalar que el Espíritu Santo está aquí en nuestras mentes. Antes de cantar, me gustaría compartir una breve inspiración que he recibido del Espíritu Santo el año pasado. Cuando Gary y yo estábamos hablando en Suiza, Gary was talking to the crowd about how Jesus wasn't going to come back, he wasn't going to incarnate anymore. Él decía que Jesús no va a volver a encarnar, no va a venir encarnado. Porque se iluminó hace dos mil años. En cuanto escuché esto, sentí una vibración atravesar mi cuerpo. Y escuché las palabras siguientes de Jesús. Dijo, di a la gente la razón por la que no voy a volver. Es porque nunca me fui. Treata a todas las personas con las que te encuentres como si fueran yo. No porque Jesús sea especial, no quiere decir que Él sea especial. Sino porque vosotros también sois magníficos. Cualquier momento que sientas cualquier sufrimiento, de cualquier tipo que sea. Recuerda que realmente son los pensamientos que tienes en tu mente, ellos son la causa de tu dolor. Y pregúntate, ¿este pensamiento me trae dolor o me trae alegría? If the thought is bringing you pain, you can decide for a new thought. Y si el pensamiento me trae dolor, ¿puedo decidir tener otro pensamiento? Y así, pensamiento a pensamiento, podemos recordar la verdad. Y así, pensamiento a pensamiento, podemos recordar la verdad. Esto es. Thank you. This song is called Angel. And it's hard to say, no, 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 no. Spend all your time waiting for that second chance. For a break that would make it okay. There's always some reason to feel I'm not good enough. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful reliefs. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and wait, listen, baby. I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here. From this dark, cold hotel room. And the endlessness that you fear, you are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel, may you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Oh, escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here. From this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel, may you find some comfort here. You're in the arms of the angel, may you find some comfort here. You're in the arms of the angel, may you find some comfort here. Some comfort here. Some comfort here. Oh. 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 Gracias, muchas gracias. Dice que lo ha sentido muy profundamente en su corazón. Muchas gracias, Cindy. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Ah, bueno, empezamos con aquella y después ya vendremos aquí y después por allá abajo también. La pregunta es de una amiga mía que está conectada vía online, está en la ciudad de Cuernavaca y es para Gary. Y dice, al principio me encantaba leer y practicar el curso. Y ahora, al leerlo, me da mucho miedo y a veces mi cuerpo se pone a temblar. ¿Qué consejo me dan? Dice, no es miedo a nada que esté pasando en el mundo. Dice, esto es muy importante. Y es para Gary. Gracias. Sure. Lo que está ocurriendo ahí, aunque no temas nada en el mundo, es que tu ego tiene mucho miedo porque está empezando a ser desecho. El curso dice que el rango de emoción es posible del ego va de la suspicacia a la perversión. A algún nivel, el ego siente que está siendo amenazado. Y en cierto sentido lo está. Porque esto es la muerte para el ego. El perdón es la muerte para el ego. Y a cierto nivel, tu ego lo siente así. Y es de ahí de donde viene este terrible sentimiento que tienes. Ahora bien, cada fase por la que pasamos con el curso es temporal. Y pasarás por todo tipo de fases. Y ese sentimiento incómodo que tienes ahora mismo no durará. Y probablemente en unos meses desaparecerá. Y hay una parte del texto que se llama El puente al mundo real. Y dice que pueden surgir síntomas físicos a medida que practicas el perdón. Y esto ocurre porque estás cuestionando todas las cosas sobre las que está construido tu mundo. En una ocasión estaba haciendo una conferencia con unos estudiantes. Y les pregunté si alguna vez habían oído hablar de que la gente tuviera síntomas de vértigo. Leyendo bien La desaparición del universo o Un curso de milagros. Esto me recuerda que cuando yo estaba haciendo el libro de ejercicios. Por primera vez. Recuerdo que despertaba por la mañana. Y miraba al techo. Y sentía como que giraba el techo. Esto es un síntoma de vértigo. No me sentía enfermo. Pero era un síntoma de que estaba cuestionando todo mi sistema de pensamiento. Y es como que le estás quitando la alfombra al ego de debajo de los pies. Y efectivamente a veces te sentirás incómodo. Pero en esa misma sección el texto dice, no temas esto. Y no durará. De modo que todas estas distintas fases y síntomas que pudieran surgir siempre son temporales. Y también atravesarás otras fases que serán muy dichosas, que serán muy felices. Simplemente trata de recordar que nada de ello es cierto, es verdad. Y alcanzarás el objetivo del curso que es la paz. Y en último término el despertar. Buenos días, acá. ¿Me podrían explicar y decir para fines prácticos cómo y qué es la expiación? Va dirigida a Enric. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Es aceptar y entender que tú necesitas ayuda para perdonarte. En esencia para mí la expiación es eso, saber que has cometido un error, pero que no sabes cómo solucionarlo. Y como estamos atrapados en el ego, el ego busca perdonar a través de la culpabilidad. Entonces, si buscas perdonar a través de la culpabilidad, obviamente recibirás castigo. Por eso la expiación a través del ego es la expiación que nos tiene atrapados en la religión de como castigarnos, ¿me entiendes? Es como que para que yo sea recibido por Dios, primero tengo que castigarme a mí mismo y así seguro que cuando llegue a Dios ya no me castigará. Es reconocer que yo no sé perdonarme y le entregas al Espíritu Santo que expíe ese error, o sea, que lo deshaga. ¿Ok? Vale. Permíteme añadir algo a lo anterior. Sí. Hay dos cosas sobre la expiación. Hay un par de cosas con respecto a la expiación. Hay un par de cosas con respecto a la expiación. Hay un par de cosas con respecto a la expiación. El significado de la palabra es corrección. Y después el curso habla del principio de expiación. Y dice que es lo siguiente. La plena conciencia de la expiación es que la separación nunca ocurrió. Es decir, que esto nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque simplemente es un sueño. Entonces, si aceptas la corrección, que es la idea de que esto nunca ocurrió, y practicas el perdón, entonces finalmente llegarás a la plena conciencia de la expiación, que es el darse cuenta de que la separación nunca ocurrió. Y es muy interesante que aquí el curso Jesús utiliza la palabra conciencia. La conciencia es algo distinto del conocimiento ordinario. Por eso el curso habla de retirar lo que bloquea la conciencia del amor. No es que el reino de Dios no esté aquí. Está aquí y está por doquier. Pero no está nuestra conciencia. Hace dos mil años, escribí el Evangelio de Tomás, los discípulos fueron a Jesús. Y le preguntamos, ¿cuándo vendrá el reino? Y dijo, bueno, no vendrá por esperarlo, por... No será dicho, contémplalo aquí, contémplalo allí. Más bien, el reino del cielo está extendido sobre la tierra. Y la gente no lo ve. Y la gente no lo ve. Bueno, la razón por la que no lo ven es que está fuera de su conciencia. Y de todos modos no es algo que pueda ser visto con los ojos del cuerpo. Pero es algo que puede ser experimentado en la mente. Y es hacia esta experiencia hacia la que se enfoca el curso. Y finalmente, esta será nuestra experiencia permanente. Que es el reino de Dios. Dame voz. Bien. Una frase que estaba buscando y que he encontrado. Dice, la expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado. a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado. Haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En definitiva, la expiación te ahorra tiempo. Y en mi conclusión, la expiación ahorra vidas que tengas que reencarnarte. A la derecha. ¿Aquí? Allí. Hola, muchísimas gracias. La pregunta básicamente es para Enric, porque ayer nos dijiste que la energía no existe. Entonces, bueno, ya me hice a la idea de que un montón de cosas no existen. Pero en esta parte de la energía sí me quedé un poco... Mira, esa pregunta te la va a contestar mejor Gary que yo, porque eso se lo leí en el libro La desaparición del universo. Fue algo que se le transmitió a él. O sea, yo de alguna forma lo que estaba haciendo era transcribir o traspasar un concepto que pienso que Gary... Yo tengo mi opinión, obviamente, pero me gustaría que Gary lo contestara. A mí particularmente me gustaría. Perfecto. La segunda parte, la que tiene jiribilla, o sea, que tiene un doblez esta pregunta, es que entonces cuando yo bendigo a mis hijas en la mañana, esa energía de amor, ¿no? O sea, ¿es de mi ego espiritual o de dónde viene? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, sí, sí. Vamos a ver, primero, volvemos, a ver si yo consigo explicar bien esto. Gracias. Tú estás, crees que eres un cuerpo. Sí. Aunque... No para nada. No digamos aquí que el cuerpo no existe, pero... ¿Ok? Esto tiene atrapado a nuestra conciencia. ¿Ok? Sí. Hasta los pajaritos cuidan a sus hijos. ¿Cómo no lo vas a hacer tú? Es una fuerza, ¿me sigues? Es una fuerza que va más allá de una interpretación. Yo he visto muchos animales cuidando con un amor, vamos a llamarle. Yo pienso que esta es la esencia de la vida, ¿no? Dar vida. Luego el ego puede interpretarse de muchas maneras. Yo no creo que los animales de alguna forma tengan el ego que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso lo podemos interpretar, ¿no? Bien, yo pienso que lo que hacemos es interpretar una energía, una función biológica y la intelectualizamos. De todas maneras, el que tú quieras mucho a tus hijos, biológicamente es correcto. Pero al final, tú no puedes querer más a tus hijos que a otros hijos de otras personas. No sé si me estoy explicando, porque al final todos somos uno, ¿no? Pero eso no se lo expliques a los gatos o a los perros, ¿entiendes, no? Y Gary, que conteste la pregunta de... Pienso que es la persona más indicada que lo puede hacer, ¿eh? Porque fue el que recibió la información. Gracias. El curso dice... ...que lo que es verdad es eterno. Y no puede cambiar ni ser cambiado. Y la energía cambia. Lo cual, por definición, según el curso... ...significa que no es verdad. Energy is not real. Anything that can move or shift or change is not real. It's an illusion. That's why I said Friday night... ...por eso dice... ...el viernes a la noche dije... ...that the only thing that is true is God and his kingdom. Que lo único que es verdad es Dios y su reino. That is spirit. El espíritu. And it never changes. Y nunca cambia. The truth is the truth. La verdad es la verdad. Whether you understand and agree with it or not. Tanto si la entiendes y estás de acuerdo con ella, como si no. The truth is not subject to your interpretation. La verdad no está sujeta a tu interpretación. The truth was the truth 2,000 years ago. La verdad es la verdad hace 2,000 años. And it will still be the truth 2,000 years from now. Y seguirá siendo la verdad dentro de 2,000 años. Todo lo demás pasará. Incluyendo la energía e incluyendo el universo. Pero el reino de Dios, del cielo, siempre será el mismo. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca del guión y de lo que se habló ahorita de las enfermedades, que también me confundió un poco. En el guión ya está escrito y yo entiendo que lo que va a hacer es que todos regresemos a casa. Pero dentro del guión, una enfermedad o qué es lo que se puede cambiar o evitar con el perdón. Porque a veces yo pienso que si uno está destinado a tener una enfermedad, se va a dar. Independientemente de la magia que usemos para curarla o se puede evitar. O sea, mi duda es si el guión está escrito, incluye que esto tiene que pasar o se pueda evitar. No, no, no. La pregunta es para los dos. Yo pienso que no interpretas bien el concepto guión. Tú lo pienso, me puedo estar equivocado. Que tú ves el guión como algo que no se puede cambiar. Los guiones se pueden cambiar. Son posibilidades. Un curso de milagros te dice que tú siempre puedes elegir de nuevo. Si el curso de milagros me dice que en cualquier situación yo puedo elegir de nuevo, eso quiere decir que yo puedo cambiar el guión. Lo que tratamos es de tomar conciencia y que voy a cambiar. Entonces, yo puedo vivir la enfermedad como algo separado de mí o puedo yo vivir la enfermedad como algo que es un efecto donde la causa soy yo. Voy a buscar la causa y la causa está en mi mente. Porque el cuerpo no se puede enfermar. Sana tu mente. Dice un curso de milagros lo siguiente. Alégrate de poder ver tus creencias y de poderlas cambiar. El cuerpo simplemente te seguirá. Gracias. Gracias. Esta pregunta es para los dos. Entonces, que conteste. Para Gary. Me gustaría en realidad que la escucharan los dos. Porque también tiene que ver un poco como Enric con mi propia formación de muchos años católica. Siempre viendo a la Trinidad como externa a mí y ahora empezando a concebirla como parte de mí. Y empezar a vernos todos, más que como todos somos uno, como un solo hijo de Dios. Y entonces, cuando yo pienso que mi espíritu, mi esencia es pura, es limpia y que todo esto es un sueño y que nunca ha sido perturbado por nada. ¿Cómo me conecto yo con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, acaba de decir hace unos momentos y entendí bien, Gary, que estaba más cerca de mi corazón de lo que yo podía pensar. Pero cuando yo estoy en espíritu y pienso en espíritu, ¿es el mismo Espíritu Santo actuando en mí, está en mí, está fuera de mí o soy parte de él? Gracias. Yo puedo hacer una analogía y luego Gary que la doctore. Bien, esa pregunta hace mucho tiempo que me la hice, años, y me dieron una imagen, quizás sea porque yo tengo estudios de ingeniería química y pensaba que lo entendería mejor así. Sí, tú sabes que hay tres estados que tiene el agua, el agua tiene tres estados que es aire, hielo, líquido y esto es el agua. Por lo tanto, el agua está en el aire, en el hielo y en el líquido. Si cambiamos las palabras aire, hielo, líquido y ponemos Padre, Hijo en el hielo y Espíritu Santo en el líquido, tenemos Dios. Por lo tanto, Dios está en tres estados a la vez y en ninguno. Cariño, tú eres Dios en un estado de hielo. ¿Ok? El curso enseña que la mente es el factor activador del espíritu. Y cómo activas el espíritu es eligiéndolo. Y eso es lo que el curso hace el curso. Estamos educados en la creencia de que es el mundo el que es real. Y lo que el curso nos pide es que volvamos a elegir. Y que en cambio, elijamos el espíritu. Y una vez que llegas al nivel del espíritu, Entonces, las palabras Dios, Jesús y Espíritu se vuelven insignificantes. Pero nuestra tarea, mientras parecemos estar en este estado ilusorio, Es ejercer el único poder que nos queda, según dice el curso, como prisioneros de este mundo. Puedes decidir verlo correctamente. Puedes decidir verlo con el Espíritu Santo en lugar de con el ego. Y ese es tu verdadero libre albedrío. Es el poder que elegís. Es la parte que escoges. Y si haces eso, activarás el espíritu y acabarás siendo lo que realmente eres. Pero ese reino del cielo, que es lo que realmente eres, nunca ha cambiado. Y nunca cambiará. Bien, lo que voy a exponer va para Henry y también para ti, Gary. Henry, gracias. Porque con tu generosidad en Guadalajara, me tienes aquí. En el contexto que les voy a platicar, tiene mucho que ver la búsqueda. Yo recuerdo que estaba yo muy pequeño y empecé a buscar. Educado con mi abuela. Siempre me dijo lo que es necesario saber en la religión católica. Me enseñó a pagar mandas al señor Echalma, a la Virgen de Guadalupe. En fin, eso me orilló a buscar. Y de alguna manera pertenecí a la religión católica. Como ministro extraordinario de la comunión, lo sigo siendo porque es como si fuera un mandato para un sacerdote. No lo ejerzo, pero seguí buscando. Por medio de una firma de mi párroco, me aceptaron para estudiar filosofía y teología para asiglares en el seminario mayor. Me dedicaba yo a platicar con los jerarcas, preguntándoles el por qué mi vacío existencial, por qué mi búsqueda. Por eso me recluían ellos, para buscar en su sabiduría mi respuesta. Ninguna de ellos me dio la seguridad de encontrarla. Pero yo seguí buscando. Yo sé que nada pasa por azar, sino simple y sencillamente le apreté un botón a la computadora y salió. La abundancia y la espiritualidad van de la mano. Empecé a escuchar. Totalmente diferente a lo que yo había estudiado. Conceptos que me estremecieron. Posteriormente, vi tu video en donde le acabas de explicar, nos acabas de decir, las tres esencias en una sola, la Santísima Trinidad. Esta fue la pregunta que yo hice a uno de los jerarcas estando en el estudio de teología. Y lo único que me dijeron como respuesta, eso está fuera del alcance de la mentalidad de un ser humano como tú. No lo vas a entender, así que ni lo busques, porque a lo mejor vas a cometer un pecado. El temor, el miedo, que siempre va acompañado de lo que te dicen, que hoy lo entiendo perfectamente bien, me detuvo. Hasta cierto punto. Gracias a ti, Enric. Y aquí sí tengo que mezclar entre mezclar, porque para mí no hay más que una sola. Y tú me lo dijiste, porque cada vez que veo uno de tus videos, no es a nadie que te diriges, es a mí. Igual cuando leí el libro de Enric, yo soy el protagonista, lo quité a él. Porque eso es lo que hace que la esencia me llegue. En esa búsqueda, me enseñas tú el transgeneracional, practico, descubro y veo que mi problema está en el proyecto sentido. Me voy, hago el duelo y de repente encuentro la respuesta que tanto había yo buscado durante toda mi vida. ¿Qué pasó ahí? Tranquilidad. Sé ahora a dónde voy. Y el último reclamo que le hice al Señor, ¿por qué tan tarde? Y va para allá, ¿por qué tan tarde? Porque tengo 75 años y haz de cuenta que una bolsita me dijo, por eso. Quiero terminar con esto. Por segunda ocasión, leyendo el libro de Gary, me estaba yo despidiendo de Arten, me estaban diciendo que ellos nunca me dejarían, pero que ya no iba yo a tener el privilegio de tenerlos en mi sala. Y algo después de eso, me comentó, sentí que era una fuerza adicional. Tú no eres un cuerpo, todo lo que tú ves son tus ilusiones, todo lo has fabricado. Tú eres semejante a él, él es tu padre, eres parte de su esencia. Y hoy en este curso, en el primer día me pones ahí, todo está en una pequeña parte. Y en esa pequeña parte está él, entonces yo soy esa pequeña parte. Yo estoy en él, formo parte de él, estoy dentro de su santidad. Y aquí vino la respuesta de la Santísima Trinidad. Yo soy parte de él, no nada más yo, todos, porque todos somos uno. Y ahí empecé a llorar, porque todos los sentimientos, todo lo que había yo sufrido. No sé qué fue. Éxtasis, alegría, todos los sentimientos, todo. Y de ahí en adelante, sé a dónde voy. ¿Y para qué? Gary, gracias. Enrique, gracias. 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 Bueno, palabras que no necesitan puntualizar, obviamente está. Recuerdo muy bien a este señor, era en Guadalajara. Y creo que ese señor ha aplicado algo que dice un curso de milagros, que en la quietud encontrarás todas las respuestas. Y me viene como nido al dedo que este es lo que yo quiero transmitir a todo el mundo. Y la gente, pues, como que no quiere acabar de entenderlo. Es como yo, mi pregunta parece que sea más especial que la pregunta del otro. Realmente, cuando hemos hecho en Brick, se ha acercado mucha gente a mí, me quería preguntar, no sé qué, tal. Y yo no he contestado ninguna pregunta, porque he dicho que las preguntas se están contestando, obviamente, en el momento en que se tienen que contestar. Además, pienso que cuando una persona quiere hacer su pregunta, es como que su pregunta es más especial. Y yo ya le digo que no es así esto. Siempre la pregunta especial siempre está gobernada por el ego. Si realmente estuvierais aquí, en espíritu, en la mente, en el espíritu, todas tus preguntas serían respuestas en un instante. Y si tus preguntas no son respuestas en un instante, es porque ponéis la barrera del ego de querer hacer mi pregunta. Hay preguntas que se han hecho y se han contestado, luego se repiten de una manera diferente. Todo esto es el ego que quiere, el especialismo y la separatividad. Mirad, yo estoy en un cuerpo como vosotros. Yo agradezco muchísimo vuestro cariño y que me queráis abrazar y besar y darme las gracias. Yo lo agradezco, pero esto no es posible. Yo no puedo contestar a cada pregunta en particular, porque entonces estaría haciendo el juego del ego. Haría especial mi función y no quiero que sea especial. Entonces yo pienso que como ese señor, creo que me acaba de... Creo que ha hablado el Espíritu Santo a través de él. Pues ha dicho algo, ¿no? Él ha sabido encontrar ese momento, esa quietud, esa paz interior y encontrar las respuestas. Y yo os voy a decir una cosa. Un curso de milagros dice que todas las preguntas que hagáis os serán respondidas. Pero para que esto pueda suceder, es necesario que estéis en una quietud y en una paz mental y dejéis de buscar. Porque entonces, cuando buscáis, aunque no os deis cuenta, buscáis una respuesta que os guste. Y hay que dejar que el Espíritu Santo te sorprenda y muchas veces hemos de pasar por situaciones que no nos gustan. Y voy a poner un ejemplo. Yo lo que estoy haciendo no me gusta hacerlo. Lo hago porque sale de mi corazón. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer eso. Eso me da libertad. ¿Entendéis? Y obviamente me permite, pues, hacerlo. Hoy le decía yo a mi mujer, cuando estábamos desayunando, que ella me dice, es que no paramos de viajar. Y yo le contestaba, deja que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos porque nosotros no tenemos el derecho de juzgar lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Muchas gracias. Hola. Sí, me gustaría darte las gracias por haber compartido cómo lo has hecho. Y creo que no hace falta, no hay necesidad de añadir nada. Pero sí tengo un par de observaciones. Primero has mencionado que eras católico. Una de las cosas geniales de un curso de milagros es que es un curso de autoestudio. Which means that anybody can do it despite their religion. I've met people from all religions who do the course. You know, Catholics, Protestants, Jewish people. Hindus, Muslims, Buddhists. I've been to Japan, you know, Shintos. It's really interesting because it's a personal thing and you can do it no matter what your religion is. You don't have to give up your religion. Es una cosa muy particular porque lo puedes practicar independientemente de la religión. No tienes que renunciar a tu religión. I have a friend back in Maine and he's a Catholic and he goes to Mass and while everybody else is saying all these Hail Marys he's thinking of lines from A Course in Miracles. Él piensa en líneas del curso de milagros. And, you know, the course is not a religion. Sabéis, no es una religión el curso. Y la otra cosa que quería decir, porque lo que estabas diciendo, digamos que me ha recordado esto, una de las cosas geniales con respecto al curso es que no te deja con un montón de preguntas sin responder. Lo cubre todo. Desde antes de que comenzara el tiempo, cómo pareció que llegábamos aquí, qué podemos hacer al respecto, a dónde vamos, e incluso después de que el tiempo concluya, el curso explica cómo será. Y no he visto otra enseñanza que haga esto. Esto no significa denigrar el resto de las religiones, las distintas religiones. Pero digamos que les gusta darte esa respuesta, una respuesta concreta. Y en este sentido decirte, entender esto está más allá de ti, no puedes entenderlo. Te dicen, bueno, es un misterio. Y el curso no hace esto. Realmente te da respuestas. Y esta es una de las principales razones por las que tanto me gusta. Yo quisiera también añadir algo más. Yo fui educado por el fundamentalismo religioso. Yo tenía un gran resentimiento contra la iglesia católica. Yo de pequeñito, cuando no sabía en dónde estaba, porque lo normal que con tres años o cuatro años estés jugando la pelota en la calle, cuando los pueblos eran pueblos, estoy hablando ya de muchos años, siempre me encontraban en la iglesia. Allí con las señoras, con las viejecitas. Habían diez viejecitas y yo. Con tres años. Todo el mundo estaba maravillado. ¿Qué gran sacerdote va a ser Enric? Yo pienso que lo soy. No en un sentido ortodoxo de la palabra. Mi familia, por parte de padre, hay gente muy religiosa, una religión temerosa de Dios. Yo pienso que he recibido el encargo de mi clan familiar de hablar de un Dios amor y que no desaparezca el concepto del miedo a Dios. En ese camino y deambular, yo empecé a buscar a Dios. Leí muchos libros, budistas, Corán, etc. Y un día, cuando ya tenía más o menos 35, quizás, no llegaba a los 40, se acercó un sacerdote y llevaba un pergamino. Era una, no sé decir la palabra justa, era un pergamino que venía de Roma, donde se decía que Enric Corbera recibía todas las bendiciones de Dios por los milagros que hacía y por hablar del Espíritu Santo. Aquel día, aquel día supe que estaba perdonado, que me había perdonado, había encontrado a Dios. Gracias. 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 Muchas gracias, Enric, por tu gran humanidad, por tu generosidad y también por tu sentido del humor, que bueno, que ahora en estos momentos no vemos, pero que ya regresará. Y gracias, Gary, también. Bueno, yo dos preguntas para los dos, muy breves, que guardan relación con vuestras últimas intervenciones. Sí, perdón, perdón. Es que está, lo tengo tan cerca que no, bueno, además es omnipresente. Y bueno, bueno, el tema es que mi pregunta, dos preguntas para los dos que guardan relación con vuestras últimas intervenciones. Gary dijo el otro día que el 85% de la población de Estados Unidos no se considera religiosa, sino espiritual. Bueno, mi reflexión, en Europa la cantidad no es tan elevada, pero también hay mucha más gente, cada vez más, que se considera espiritual. Mi humilde opinión es que uno de los motivos por los que esto sucede, que también guarda relación con lo que decía Gary el otro día, es que hay gente que no quiere entrar en la iglesia y hay otro motivo, que es que están cansadas, les chirría el lenguaje que se ha utilizado habitualmente en las iglesias. Espíritu Santo, el reino de los cielos, a Dios, etc. Helen Schumann, que transcribió el curso de milagros, tampoco se sentía cómoda con estas palabras. Mi pregunta es, bueno, ¿qué les diríais a toda esta gente que ve mucha verdad, muchísima verdad en el curso de milagros, pero que no se sienten para nada cómodos con ese lenguaje? Si Enric, que nació en una familia de fundamentalistas religiosos, lo pudo superar y trascender, todo el mundo lo puede trascender. Pero bueno, ¿qué les diríais a toda esta gente, entre los cuales me incluyo? Que no me siento cómodo hablando con estas palabras, sí con el mensaje. Y la segunda pregunta es muy corta, que es que entendéis vosotros por milagro. ¿Cuál sería el verdadero milagro? ¿Sería un cambio de percepción? Gracias. Yeah. Well, you're going to hell. Que te vas a ir al infierno. We are already in hell. That's true. According to the Course, anything that is not heaven would be hell. Sí, sin duda, según el curso, cualquier cosa que no sea el cielo es el infierno. The Course describes the Holy Spirit as he would not leave you alone in dreams of hell. Se trata de no dejarte solo en los sueños del infierno. So anything that is not heaven would be hell. Entonces, cualquier cosa que no sea el cielo es el infierno. And I think it's funny that there are so many people who are worried about going to hell. Y creo que es divertido que tanta gente le preocupe ir al infierno. Because they don't realize that they're already there. Porque no se dan cuenta de que ya están. Y todos esos cuadros horribles que se ven en los viejos libros o en el infierno. Como Dante's Inferno. Como el infierno de Dante. La divina comedia. You see all these people burning. Gente quemándose, ardiendo en el infierno. You know, to get their heads cut off. Con la cabeza cortada. Well, how those things can happen to you here. Esas cosas te pueden ocurrir aquí. You know, you don't have to go to hell to have that happen. No, no tienes que ir al infierno para que te ocurra ese tipo de cosas. Now, as far as the language of the course is concerned. En cuanto a lo que concierne al lenguaje del curso. I think there are good reasons for the language in the course. Creo que hay buenas razones para que el curso tenga el lenguaje que tiene. First of all, all of the Shakespearean blank verse. En principio, todo el verso Shakespeareano de la versión inglesa original. The iambic pentameter. El iambico pentamétrico. Shakespeare is a classic form of language. Shakespeare es el lenguaje clásico en inglés. It doesn't change. Es algo que no cambia. You know, people don't change it. La gente no lo cambia. I've been to museums in England. He estado en museos en Inglaterra. And I've seen things that you can read that were written like 500 years ago. And the words have changed dramatically. One third of it looks like gibberish. It's not understandable. Because it was written in the vernacular. Porque estaba escrito en la lengua vernácula, en la lengua del tiempo. But Shakespeare, hundreds of years later, is still the same. Pero Shakespeare, cientos de años después, sigue siendo legible. Es lo mismo. It may not be easy to read, but it is understandable. Es posible que no sea fácil de leer, pero es comprensible. And what that tells me is that 500 years from now, y lo que esto me dice es que, even a thousand years from now, que incluso dentro de mil años, people will still be able to read A Course in Miracles and understand it. la gente será capaz de leer Un Curso de Milagros y de comprenderlo. Pero si estuviera escrito en la lengua común, como lo están mis libros, es posible que la gente lo pueda leer dentro de 100 años, pero dentro de 500 años no les va a interesar ya. Pero seguirán leyendo Un Curso de Milagros. As for the rest of it, well, it just so happens that the language of the King James Version of the Bible ocurre que el lenguaje de la versión Rey Jaime de la Biblia matches very closely the language of A Course in Miracles. Es muy parecido al lenguaje de Un Curso de Milagros. So Jesus quoted over 800 times from the King James Version and it fits very well with the Shakespearean blank verse. Y esto también encaja muy bien con el verso blanco Shakespeareano. And I found it over a period of 20, 21 years that I did get a lot more comfortable with the language. And I wasn't that comfortable with it at first. So I'm not saying that it's an easy read. It's not. But I think that there were good reasons that it was done the way that it was. It was another part to your question. It was another part to your question. Yeah, I think that the reason that Jesus called it A Course in Miracles was because you wanted to change the definition of the word miracle. People have always thought of miracles as something that happens out there on the screen. La gente siempre pensó que el milagro es como algo que ocurre ahí fuera en la pantalla. You know, like the parting of the Red Sea or the burning bush. Sí, o como la zarza ardiente o la división del Mar Rojo. But what Jesus is saying in the course is a little different. Pero a lo que se refiere Jesús en el curso con milagro es un poco distinto. He's saying that the miracle is a change of mind. Dice que el milagro es un cambio de mentalidad. That that's the real miracle. Que ese es el verdadero milagro. And then, yes, something may appear to happen as a result out there on the screen. And some people will think that that's the miracle. But the real miracle takes place in the mind which is cause. And whatever happens in the world is just an effect. Just like in the movie theater, you have a projector and you have a projection. and what's important is what happens in the projector. And the projection will take care of itself. That's not the focus of the course. That's why the course says this is a course in cause and not effect. and it says seek not to change the world. And it says seek not to change the world. busques cambiar el mundo. Seek rather to change your mind about the world. Más bien trata de cambiar tu mente con respecto al mundo. And when you do that, you're dealing with the cause and the effect will take care of itself. So the miracle is forgiveness. That's the change of mind. and I know people who have been studying the course for five years who don't know it's about forgiveness. Conozco gente que ha estado estudiando el curso durante cinco años y todavía no saben que tiene que ver con el perdón, que lo importante es el perdón. It's very easy to get hung up on the metaphysics of the course because they're fascinating. Porque es fascinante. But once you really get that the course is about forgiveness, then you see it everywhere. You see it all through the course. So I think that we have to realize that the course is very intimidating to the ego. I know very educated, very intelligent people. PhDs who teach the course and they don't get it. They don't know what it's about. And it's not because they're not intelligent. It's because there is tremendous psychological resistance. Sino que hay una enorme resistencia psicológica. Tremendous unconscious resistance on the part of the ego to really getting what this course is saying. But if you persevere, I think that it is possible to understand it and especially apply it. and if you do that and you start to undo the ego, then you start to see the course more clearly. That's why people who study the course for a long time, they'll read a paragraph that they know that they've read before. But it's like they never saw it before. That's because you keep getting it on deeper and deeper levels. So that also is a good reason why the course has a lot of repetition. It's been said that the text of the course is six pages repeated a hundred different ways. And that's partially true. Y parcialmente esto es verdad. But I think there's a good reason for it. Pero hay una buena razón para ello. So that brings me full circle around to the beginning of my answer. which is that I believe that there's a reason why the course was done the way that it was done. And it works if you stick with it. Y funciona y si perseveras en él, si sigues con él. cuando yo empecé a estudiar un curso de milagros me molestaba mucho la terminología que empleaba y ya no se podéis imaginar por qué. Es más, no le llamaba un curso de milagros, le llamaba un curso de autoconocimiento basado en un curso de milagros. A mí me molestaba hasta el mismo título el curso de milagros y no creo que tardé un par de años a empezar a utilizarlo. Bien, una de las cosas que he aprendido es que esa pregunta yo me la hice hace muchos años y es que el ego cree que las palabras significan algo y las palabras son conceptos que no son los mismos para todo el mundo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es, si ahora preguntase, quizás aquí no, pero en la calle que entienden por la palabra Dios, yo estoy seguro que tendría muchas respuestas. y todas ellas serían unos conceptos. Entonces, la gente cae en la trampa de que cuando renuncian a una religión, normalmente lo hacen por los conceptos, pero los conceptos que le han enseñado o los conceptos que ellos lo ven. Y entonces, creen que tienen que cambiar los conceptos, pero cambian las palabras. Entonces, unas personas que recen el rosario y se enfadan con la religión católica, entonces se piensan que avanzan cuando a partir de ahora voy a rezar con un yapa mala, que es una especie de rosario, ¿conocéis? O budista o hindú y se visten de blanco y se meten en la cabeza un turbante blanco en vez de llevar uno negro o se cambian de vestido, etcétera, etcétera. Y se piensan que están haciendo algo diferente y siguen haciendo real el mismo error. Un curso de milagros dice que los conceptos mantienen vigente al mundo. Entonces, yo comprendí que si no había que cambiar la palabra Espíritu Santo para llamarle, no sé, otra cosa, o no tenía que cambiar la palabra Krishna por llamarle, digo, Dios por Krishna o por Yahvé, porque en definitiva estaba en lo mismo, sino lo que debía de cambiar obviamente era trascender los conceptos, trascender las palabras, ir al espíritu de las cosas y entonces comprendí que trascendiendo los conceptos trascendía el mundo. cambiando la esencia del concepto no la palabra hace que el mundo se perciba de una forma diferente. Creo que he contestado a la pregunta. Luego está también decir que los conceptos como decía te atrapan, ¿no? Entonces la gente se queda atrapada con los conceptos. También decir que para mí el milagro hay una frase que lo dice en Curso de Milagros que me gusta mucho que es que el milagro no hace nada sino que deshace. Deshace. Entonces la gente piensa y le llama el curso diferencia muy bien entre curación milagrosa y un milagro de curación. La curación milagrosa sería, por ejemplo, que una persona está ciega se pusiese a ver y le llamaría una curación milagrosa. Pero en realidad el auténtico milagro no se encuentra en un aspecto físico sino que se encuentra en la mente. Entonces lo que hay que deshacer son las creencias que hay en la mente. Por eso eso te lleva a ver el mundo de otra manera. Por ejemplo aquí mi hermano que tuvo un accidente perdió la vista cuando yo le he contestado he sentido que me inspiraban la respuesta que yo le estaba dando. Es más no solamente he sentido que me la inspiraban sino que Jordi también lo ha sentido así y me lo ha dicho. Esa respuesta te la han inspirado. Me ha dicho. Bien. Yo pienso que él es bendecido aunque para el ego puede ser una situación traumática y dolorosa yo pienso que es bendecido por lo que ha vivido porque tiene una oportunidad de ver. Pero eso es una cosa de su alma y eso para mí es el auténtico milagro el trascender los efectos que experimentamos en nuestro cuerpo e ir a buscar la causa que está en nuestra mente y entregar esta situación al Espíritu Santo para que te ayude a que la puedas vivir en paz y aceptar aquella situación entendiendo que no porque tú tengas una enfermedad ni eres más bueno ni eres más malo ni eres más culpable ni menos culpable. La enfermedad no deja de ser una toma de conciencia y la comprensión de que tengo que cambiar algo en mi mente que yo pido un milagro y el milagro no es que yo recupere la vista sino el milagro es que yo comprenda para qué estoy viviendo esta experiencia. Hola yo me llamo Ana y más que una pregunta quiero dar un testimonio quiero empezar citando unas palabras de Antonio Machado donde dice que he andado muchos caminos y he abierto muchas veredas he navegado en cien mares y atracado en cien riberas y así ha sido mi vida desde que yo tengo uso de razón cuando me recuerdo una vez me sentaba ante una virgen dolorosa que había en mi casa y le decía que quería regresar a mi casa que qué estaba yo haciendo aquí y a través de todo ese tiempo en el que sigo aquí he experimentado veinte mil cosas diferentes y algunas por un momento me dan la paz me siento iluminada algunos amigos me dicen Ana la chamana y muchas cosas por el estilo pero dentro de mí siempre sigo en la búsqueda hace ocho años llegó a mí el curso de milagros lo empecé a ojear y dije esto es una locura y regalé el libro posteriormente seguí en mi búsqueda hasta que un día empecé a escuchar por varias partes un curso de milagros un curso de milagros y dije quiero saber qué es eso me metí a la computadora y aparecieron mil personas que hablan del curso de milagros y dije Diosito dime quién me va a decir qué es el curso de milagros y pues me mandó apretar el botón donde aparecía Enric entonces me identifiqué con él porque es muy irreverente y yo soy muy parecida también me burlo mucho de muchos conceptos y le doy gracias a Dios porque ya no tengo que buscar nada realmente me doy cuenta que un curso de milagros acorta el tiempo me ha dado la paz cambió mi vida por completo en un año tengo hace más o menos un poquito más de un año que lo encontré salí corriendo a comprar el libro empecé a hacerlo ya lo leí dos veces el curso dos veces el manual del maestro el jueves pasado terminé el libro de ejercicios y mi hijo me regaló este curso maravilloso en el que estoy ahora y dije voy a ir a ver si de verdad lo entendí y le doy gracias al Espíritu Santo porque creo que lo entendí lo que he estado escuchando aquí es lo que tengo dentro de mi corazón y no me queda nada más que decir unas palabras que en algún momento leí en un libro que dice salí de este mundo gracias a otro mundo dejé borrada una representación gracias a otra representación más alta en adelante voy al descanso donde el tiempo reposa en la eternidad del tiempo voy al silencio esto está en el evangelio de Magdalena y para mí fue una revelación porque dije creo que fue la que entendió perfecto el mensaje de Jesús y para mí el curso de milagros es el regreso de Jesús a este mundo y doy gracias por ello yo quisiera quisiera decir algo que creo que también Gary se lo he oído decir o lo he visto escrito cuando decimos que un curso cuando encontramos un curso de milagros y decimos ah ya he encontrado el camino que bien que estoy que pa fantástico maravilloso bueno yo os auguro sangre sudor y lágrimas o sea os lo aseguro porque como ya dice Gary también digo yo y mucha gente esto es un curso donde se deshace el ego y el ego no se va a quedar tan tranquilo si habéis visto la película de Matrix cuando el elegido va despertando los Smith se multiplican se multiplican en una infinidad al final es el mismo Smith pero en todas partes ¿no? deshacer el camino cariño comportará momentos de dolor momentos que dirías perdóname la expresión ¿quién cojones me mandó me a terminar eso? pero un curso de milagros dice que ya no hay vuelta atrás bueno de alguna forma quedamos contaminados tú podrás coger el libro y dejarlo en la estantería una temporada pero eso le pasaba a Helen pero tendrás que volver a cogerlo porque al final te darás cuenta que sí que te da paz porque no puedes seguir constantemente con esa batalla del ego pero sí, sí es un camino que ahorra mucho tiempo y por lo tanto ahorra tener experiencias y por eso vale la pena aplicarlo en tu vida gracias gracias buen día acá a su izquierda a la derecha del público mi nombre es Benjamín y mi pregunta es para ambos para Enric y para Gary desde antes de encontrarme con un curso de milagros de ese afortunado y maravilloso día en que me encontré con un curso de milagros ya había yo leído algunos otros libros en donde hay experiencias similares a la que tuvo Helen Schuchman al ser este la portavoz o ser el instrumento por el que se materializó en este punto de nuestra percepción el curso de milagros les voy a mencionar algunos porque quisiera escuchar la opinión de ustedes al respecto este tipo de escrituras se les ha dado en llamar canalizaciones luego buscamos en internet en librerías y encontramos ya una abundante bibliografía que tiene esa característica de poderse llamar canalización crayón que son siete libros hablas pide y se te dará conversaciones con Dios y algunos otros incluso relacionados o así lo dicen ellos directamente con un curso de milagros hay uno que dice así comienza hola soy Jesús te voy a poner un curso de milagros en un lenguaje más accesible para que lo entiendas mejor entonces todo este tipo de libros o videos yo quisiera escuchar su opinión de ambos gracias le doy la palabra sí, siempre hubo materiales canalizados libros y esto no es exclusivo de la espiritualidad it applies to novels novelas songwriting escritura de canciones great songwriters like Billy Joel and Paul McCartney y grandes escritores de canciones como Billy Joel o Paul McCartney han comentado a menudo que suelen soñar sus canciones y después se levantan y las escriben pero él dice mis canciones nunca son tan buenas como lo que escuché en sueños y es algo muy común y la gente nos da cuenta no obstante que a menudo el ego interfiere en el canalizador la gente escribe material espiritual sin darse cuenta de que su ego está interfiriendo sobre el mensaje del Espíritu Santo de modo que acaban con una mezcla con algo que es un mezclado esto se ve incluso en la Biblia la Biblia es parte espíritu parte puro espíritu parte ego y no resulta difícil ver que partes son que y tampoco importa si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento oigo por ejemplo en la canción de David los Salmos que mucha gente ha leído en los funerales que es paradójico porque de hecho no es sobre la muerte sino sobre una manera de vivir una manera de vivir sin temor y viene claramente del Espíritu Santo pero puedes mirar en otras partes de la Biblia por ejemplo en el libro de en el Levítico dice que todos todos los sabios adulteros homosexuales etcétera deben morir eso no es el Espíritu Santo en la mayor parte del material canalizado encuentras esta combinación esta mezcla y la razón por la que yo prefiero un curso de milagros es porque es un mensaje muy puro y es continuamente no hace compromisos no hace concesiones y esto no es algo que encuentres en el resto de los materiales canalizados porque está presente esa interferencia del ego que no está presente en un curso de milagros no estoy diciendo que la escriba Helen no tuviera su ego sí que lo tenía pero un gran canalizador encuentra una manera de mantener ocupado el ego de modo que el mensaje venga a través del inconsciente completo el mejor que yo he conocido digamos que él dibujaba con un lápiz mientras daba la lectura a la persona él iba dibujando de esta manera ocupaba su mente consciente para que su mente inconsciente pudiera emerger de manera más pura y daba a sus clientes todo este material que de ninguna manera podría haber sabido de ellos no era como la mayoría de los psíquicos que primero te hacen muchas preguntas para saber de dónde vienes de hecho él no preguntaba nada y lo que hacía Helen ella inventó su propia manera de taquigrafía y a medida que la voz le iba hablando ella estaba ocupada con su taquigrafía tomando notas y los mejores canalizadores y los mejores artistas son aquellos que no interfieren con el mensaje que les va llegando desde su mente inconsciente en mi opinión la mayoría de los materiales que han surgido desde un curso de milagros después del curso que afirman tener su origen en Jesús son buenos ejemplos de interferencia del ego mientras que un curso de milagros no lo es no digo esto para denigrar a las personas a los canalizadores porque sé que ellos son sinceros pero tengo que preguntarme a mí mismo ¿por qué ¿por qué pasaría Jesús siete años detallando el curso con tanto detalle a Helen Schuchman y luego volvería cinco años después para contradecirse en otra canalización evidentemente las personas son libres de creer en lo que quieran creer pero yo creo que un curso de milagros es el mejor trabajo canalizado que se ha hecho jamás yo iba a empezar haciéndome la misma pregunta que Gary ha hecho terminando ¿tú crees que Jesús se equivoca en su mensaje da un mensaje hoy y luego dice ¡coño! lo he transmitido mal me equivoqué al escoger al canalizador ¿me sigues? voy a buscar a otro que lo explique más claro no hermano no Helen Schumann se quejaba a veces de por qué le habían elegido a ella dice señor pero yo no creo ni en Dios y menos creo en ti pues a mí me parece perfecto hasta creo que Helen Schumann decía ¿por qué no has escogido una monja? porque si me escoge una monja la cagamos ¿entiendes? vamos a buscar una persona que no crea en mí y como no cree en mí transmitirá el mensaje más puramente porque si yo creyera en Jesús y me habla Jesús y medita un curso de milagros estoy seguro que no llegaría igual por eso Jesús le decía yo no me equivoco en mis elecciones o sea que hace siete años no se equivoca y cinco años más tarde reconoce que se ha equivocado yo pienso que todo lo que venga detrás de un curso de milagros es ego igual que Gary lo pienso exactamente igual y como él pienso lo mismo yo no dudo de la buena intención de las personas pero a mí no se me ocurriría nunca cambiar nada de lo que hay en un curso de milagros pero sí que voy a aplicar algo que dice un curso de milagros y es lo siguiente un buen traductor puede cambiar la forma pero nunca cambiará la esencia y todo maestro de un curso de milagros tendrá sus alumnos ¿estamos? creo que esto fue que Kenny Wagnick cuando habló con Jordi pues vieron en mí que tenía una forma particular de explicar un curso de milagros pero vieron que yo no cambiaba la esencia de un curso de milagros ¿estamos? y creo que en el momento que estoy dando un curso de milagros puedo dejar mi ego tranquilo a un lado y tengo un ego que tiene un par de de esto ¿eh? pero porque en aquel momento antes de dar un curso de milagros me arrodillo mentalmente y le pido al Espíritu Santo que guíe mis palabras y que aunque puedan parecer duras aunque puedan parecer salvajes aunque puedan aparentemente provocar dolor lo que pretende es solamente una cosa despertar al Hijo de Dios de su pesadilla y a veces habrá que despertarlos de así y a veces así gracias 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 hola buenos días mi pregunta es para Enric es un poco respecto a lo de las proyecciones ¿sobéis decir como que bueno no existe no te oigo muy bien cariño sobre las proyecciones que los demás que no existen que solamente existe uno iré un poco por saber cuando por ejemplo bueno yo veo a alguien que es prepotente no entiendo bien si esa prepotencia es algo que está en mí está en ti yo tengo luego te dejo seguir ya luego permíteme cariño mira yo siempre digo a la gente que a veces algunos ven que soy un gilipollas otros ven que soy un santo y yo pienso que los dos tienen razón bien si tú puedes ver que yo soy un gilipollas tienes que ver desde tu gilipollas y si tú puedes ver que yo soy un santo tienes que ver desde tu santidad ¿ok? puedes seguir las preguntas si quieres perdona que te haya cortado o sea no te tiene que irritar ¿no? siempre que tú pienses algo bendecir bendecir dice en curso de milagros dice alégrate de tener tantos espejos en el cual puedas ver reflejado aquella parte además voy a buscar una que me gusta mucho si me permites que está en la lección 31 y es esta vamos terminando prácticamente el curso dice la espada del juicio es el arma que le entregas a esta ilusión de ti mismo para que pueda luchar e impedir que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti mientras empuñes esa espada no obstante no podrás sino percibirte a ti mismo como un cuerpo pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que refleja otra imagen de lo que él es y por ende de lo que tú no puedes sino ser también gracias hola mi pregunta es para enric en una grabación en internet tú comentas de una chica que se da cuenta de que su padre es un maltratador y que para sanar necesita liberar a su clan del maltrato y le dice a su padre eres un maltratador y no te quiero ver más y no te quiero ver más la pregunta sería ¿cómo una chica en esta situación puede liberar a su padre para sanar y a la vez practicar el no juicio y el perdón? mira primero si alguien te está pegando lo que tienes que hacer es alejarte de sentido común ¿sí? lo primero lo primero que tienes que hacer es si alguien te quiere pegar o alguien te está haciendo daño físicamente lo estoy hablando ahora mismo tienes que apartarte ¿sí? luego vamos a aplicar el perdón a la experiencia ¿me queda claro esto? pero primero tienes que alejarte porque igual pierdes tu vida en este mundo ¿no? entonces aléjate y vamos a practicar el perdón por ejemplo viene a verme una señora que ha sido violada y viene a buscar esa paz interior que no encuentra ¿me sigues? aplicamos un curso de milagros vemos sus programas vamos a cambiar la percepción vamos a aplicar la percepción del Espíritu Santo en una situación ¿me sigues? y ella puede llegar a alcanzar ese estado de paz interior de perdón porque ha comprendido como le voy a explicar un caso real que obviamente voy a distorsionar un poco es una persona que viene a verme donde ha vivido toda una vida de violencia pero de violencia violencia física y de todo tipo donde las relaciones sexuales prácticamente eran violación dentro del matrimonio su madre ella fue concebida por una madre que fue violada por tanto ella es fruto de una violencia y además la madre de su madre concibió a la madre de mi cliente bajo una situación de violencia y de violación fíjate como una misma acción se repite en una generación en otra generación en otra generación y en la cuarta generación que es su hija ella tiene un sueño donde ve en el sueño que violan que unas personas dos personas concretamente de una raza que no voy a decir violan a esta persona que es su hija se despierta llena de sudor y al cabo de unas horas recibe una llamada de su hija que está en un país extranjero y le dice mamá necesito que vengas urgentemente no puedo hija mía que estoy mamá necesito que vengas urgentemente fue con ella y me dijo mamá he sido violada por dos hombres entonces estamos hablando de la bisabuela la abuela la madre y la hija bien ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues entonces obviamente alguien tiene que expiar eso alguien tiene que verlo de otra manera y eso fue lo que estuvimos haciendo con ella ¿estamos? lo primero que hizo ella es separarse de esa relación tan especial ¿me sigues? y se separó y llegó a perdonar al abusador porque entendía que ella llevaba unos programas de abuso y que por lo tanto buscaba al abusador de turno alguien tenía que terminar aquello y lo terminó ella y eso provocó que esta señora cuando vino a verme tenía un tumor en el cerebro que cuando yo vi donde estaba colocado el tumor dije tú tienes graves problemas sexuales en 30 segundos ella se le cayeron dos lágrimas me explicó esta historia y cuando terminamos a los 15 días no tenía tumor en la cabeza creo que he contestado me gustaría añadir algo a esto creo que este es un tema muy importante tenéis que recordar que las enseñanzas de un curso de milagros siempre se hacen al nivel de la mente y no están pensadas para ser aplicadas al mundo físico el perdón se hace en la mente si eres una mujer y estás en la calle y un tipo empieza a atacarte no te quedas allí y recuerdas esa línea del libro de ejercicios que dice si me defiendo es que he sido atacado esa lección es sobre un estado mental y estas enseñanzas no siempre funcionan ahí fuera en la pantalla funcionan en la mente donde están pensados que funcionan y si eres una mujer y estás ahí fuera en la calle y un tipo te ataca dale una patada en los huevos y luego perdonamos y luego perdonamos esto me recuerda lo que dijo una vez Ken Wapnick un amigo mío no te olvides de ser normal ser práctico está tu vida que parece ocurrir en la pantalla y está la manera en que tú miras tu vida y es diferente por una razón la estás mirando con el Espíritu Santo en lugar de con el ego y lo último que quiere el Espíritu Santo es que sufras y no te va a dar ninguna paz a ti y a tu familia que te violen y te asesinan de modo que en el mundo haz lo que sea práctico como si yo supiera si sé que mis vecinos están abusando de sus hijos si puedo perdonarles pero eso no significa que no informe a las autoridades de lo que está pasando en esa casa puedes hacer las dos cosas si alguien te presenta una demanda es posible que el Espíritu Santo te diga que consigas un buen abogado de modo que no te olvides de ser normal venga mi hermano mi pregunta está dirigida a Gary son dos muy breves la primera es ¿cuál es la diferencia entre darse cuenta que esto es ilusión y negar existe alguna diferencia y la segunda la segunda tiene que ver con una confusión de términos yo tengo un paciente al que no le hacía efecto la medicina porque le receté unos supositorios que él procedía a comérselos y yo creo que somos iguales a veces nos metemos la medicina por el orificio equivocado y como solo tenemos dos entonces está el equivocado y el correcto entonces mi preocupación de términos va con la expiación vean desde los seis años yo estaba convencido que iba en una resbaladilla al infierno porque la monjita que me preparaba para la primera comunión después de terminar su plática me daba una hostia para que yo experimentara que era la comunión y no la fuera a escupir a la hora de la hora pero a mí me gustaba preguntarle porque sabía que la perturbaba ¿qué era fornicar? la monjita se descomponía y me decía que que mejor le preguntara eso al padre porque ella no me quería contestar bueno el día que hice mi primera comunión y me dieron la hostia no sentí nada diferente de la hostia que ella me daba que era falsa y volteé a ver a los otros niños con caras de angelitos y yo decía en la madre no siento nada y entonces me convencí de que los niños iban a ir al cielo y yo al infierno por preguntarle a la monjita que era fornicar y hasta que no expiara esto iba a poder acceder al cielo ahí está la palabra expiación en inglés atonement como dijo Gary es corrección y otra forma de llamarles deshacer pero en español expiación y en inglés también expiation quiere decir literalmente y lo saqué del diccionario an act of atoning for any crime eso es expiación an act of atonement of atoning for any crime reparation or compensation for damage y esto implica que expiar tiene culpa contenida si se malentiende el concepto entonces yo si quisiera que las editoriales consideran cambiar la palabra expiación por deshacer porque si no corremos el riesgo de que nos la metan por el edificio por el orificio equivocado ese es un concepto no tenía la palabra pero tenía la concepto la palabra que no sea igual ¿podría repetir eso? ¿podría repetir eso? la primera parte de la pregunta sobre la negación el curso enseña que hay un uso adecuado de la negación dice el perdón niega la capacidad de cualquier cosa que no venga de Dios de afectarte y dice este es el uso adecuado de la negación entonces se puede decir que el ego niega la verdad pero el curso denies la denial de la verdad pero el curso niega la negación de la verdad de modo que el Espíritu Santo niega el ego ¿es esto negación? sí, lo es pero es el uso adecuado de la negación entonces el curso dice en lugar de ser fiel a la ilusión lo que queremos hacer es entregar nuestras ilusiones a la verdad y en cuanto a la palabra expiación tienes que recordar que el curso no usa las palabras en el mismo sentido de la misma manera que se usan digamos en el lenguaje general por ejemplo para la mayoría de la gente la palabra revelación sería dar información pero cuando el curso utiliza esta palabra se está refiriendo a una experiencia directa de Dios así mismo cuando el curso utiliza la palabra conocimiento con C mayúscula la utiliza en un sentido muy parecido a como los gnósticos utilizan la palabra gnosis refiriéndose al verdadero conocimiento de Dios es decir la experiencia de Dios y cuando el curso utiliza la palabra expiación como hemos dicho antes está el principio de expiación y es también la plena conciencia de la expiación y es que la separación de Dios nunca ocurrió de modo que nada de esto ha ocurrido nunca por eso eres inocente y es por eso que no tienes que devolver nada no tienes que pagar reparaciones ni nada parecido eres inocente y en este sentido es una palabra completamente distinta de utilizar la palabra entonces recuerda que el curso establece sus propias palabras y su propio significado para esas palabras y cuando aprendas todo se se encaja conjuntamente como un sistema de pensamiento completo buenas tardes yo quiero agradecer el estar aquí y bendigo el momento porque fue una serie de cosas que pasaron no sé si por casualidad o como dicen ustedes el Espíritu Santo me haya traído yo veo hace como nueve meses dos videos de Henry me llamaron mucho la atención me gustó mucho la manera de expresarse porque todo el tiempo de cierta manera así me identificaba yo de que como que todo te vale la religión lo que dicen como que era toda una mentira y veo que ya no estoy tan equivocada cuando era niña me decía mi madre le decía yo oye quiero ir a la iglesia quiero que la primera comunión porque todas mis amigas lo hacían me decía mi mamá no, 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 no cállate ahí nada más se comen santos y se cagan diamos o sea que no era tan buena la cosa y así creí en ese crecié en ese concepto pero yo sabía que existía un Dios pero no sabía cómo pedirle cuando veo estos videos los veo me hacen ver muchas cosas de mi vida ya como que te van guiando de ver leer oír cursillos cursos tu misma experiencia cómo vas evolucionando y yo creo que es como cuando entras a la escuela no te van a dar un título de doctor si no empezaste a caminar y a estudiar siento que aquí ya estoy en posgrado o un doctorado por el conocimiento que ustedes comparten con nosotros entonces cuando yo veo los de estos de Henry me gusta y por X o mangas pasó el tiempo ya no los vi ahorita hace como cuatro o cinco días antes de venir aquí los vuelvo a ver y dije a ver tengo una amiga que ha ido a cursos de milagros y se me hace que su vida es muy buena y la mía también no me quejo dije lo voy a ver pero resulta que pongo que hay una serie de uno, dos, tres, cuatro y dije voy a ponerla una para empezar desde el principio pues por casualidad resulta de que no entiendo es que no entiendo dónde quieres ir y dónde me quieres llevar si me hacen las preguntas creo que las contestaré si puedo sí, perdón que yo venía a un curso de hecho vi la información en internet de biodescodificación pero no era de milagros entonces pues ya estando aquí soy foránea pues ya animo que me regrese y cómo porque estuve juntando el dinero para ese curso de biodescodificación inclusive me causó una molestia grande de que no fuera el que yo esperaba pero ahorita que dije bueno ya ni modo siempre he pensado de que el hijo o me enojó o igual me la puedo pasar bien porque tampoco tenía dónde quedarme sí, pero pero y a lo que voy este no, no, pero a lo que voy a la pregunta todo esto está muy bien pero la inquietud que yo tengo este es que después de todo esto que aprendes y ya te alineas a todo este curso que es lo que viene después el cielo no sé a lo mejor ustedes igual ya tienen una experiencia de que cuando ya dejas de tener esa ilusión de vida ¿qué pasa? esa es mi mi gran inquietud Hugo me traduces la pregunta por favor ni yo la entendí ¿qué pasa? después de que aprendes todo este curso porque para mí todo esto es nuevo no, mira cariño este curso no se aprende es una experiencia no es una teología no te lo tienes que creer es más te suplico que no te lo creas que tú estés aquí porque creas que ibas a otro curso es obviamente es una cosa tuya porque está muy bien explicado lo que es eso no pone UCM no quiere decir bioneuroemoción tú vienes a un curso de bioneuroemoción y si vienes a un curso de bioneuroescodificación también te has equivocado porque nosotros no hacemos cursos de bioneuroescodificación hace tiempo ya hacemos cursos de bioneuroemoción que es muy diferente pero muy diferente no te lo puedes imaginar hasta qué punto es diferente porque la bioneuroescodificación se centra mucho en el cuerpo y la bioneuroemoción se centra más en sanar la mente fíjate que diferente ok que estés aquí no estás por casualidad algo te ha llevado bien lo que tú hayas recibido sentido durante esos tres días no lo analices siéntelo ponlo en práctica y te voy a decir una cosa has venido al curso adecuado porque la bioneuroemoción prácticamente el 90% de las personas que empezaron a hacer los cursos que eran de curación emocional luego de bioneuroescodificación y ahora bioneuroemoción venían de un curso de milagros entonces el Espíritu Santo que es el único que sabe lo que tienes que hacer te ha llevado a la fase de precalentamiento para que puedas entender lo otro gracias gracias bueno ya es la una muchas gracias y ahora me da la sorpresa pero antes de la sorpresa queríamos agradecer a todo el equipo el equipo técnico de Enric Corvera impresionante tanto el que está aquí como el que está en Barcelona a su familia a mi socio Miguel de la editorial El Grano de Mostaza a la otra traductora Marta mexicana Marta a mi mujer también Isabel que está en Barcelona que es mi ángel en la sombra y básicamente a Gary y a Enric gracias 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 Gracias. Y ahora la sorpresa es que hoy es el cumpleaños de Enric. Y antes de ayer fue el cumpleaños de Gery. ¡Feliz cumpleaños Enric! ¡Feliz cumpleaños Enric! ¡Feliz cumpleaños dear Gery! ¡Happy birthday to you! ¡Qué! ¡That is so great! ¡That's great! que ya amaneció y a los caballos y los canta la luna ya se me echó y cantaba el rey David hoy por ser día de su santo te las cantamos aquí despierta mi piel despierta mira que ya amaneció y a los caballos cantan la luna ya se me echó fuerte el aplauso buenas tardes que linda está la mañana en que vengo a salvarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del autismo cantaron los ruiseñores ayúdenos ya que me amaneciendo ya la luz del triadro dio tiene que moverse los dados levantate mañana mira que ya amaneció otro aplauso fuerte buenas tardes de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos una para saludarte y otra para decirte adiós volaron cuatro palomas por toditas gratuidad gratuidad Gracias por ver el video